Y yo quisiera actualizar los datos a la fecha del día de hoy, datos reales, el 24-07-2020. Recuentos de casos notificados en la provincia de Loja, dos mil treinta y tres. Recuento de casos notificados en el Cantón Loja, mil seiscientos cincuenta y siete. Recuentos de casos con domicilio en el Cantón Loja, mil seiscientos diez. Esa es la cifra actualmente que tenemos de casos confirmados en el Cantón, mil seiscientos diez. Cuarenta y tres fallecidos. Las unidades de cuidados intensivos a un cien por ciento. Y evidentemente los otros datos de cuáles son los barrios en los que existe el mayor número de casos confirmados, que eso se los hará llegar a ustedes de manera reservada. Este es el panorama del Cantón Loja. Ahora voy a dar a conocer el panorama del municipio de Loja. Pero yo les decía, así como el municipio de Loja está dando a conocer las cifras, sería interesante que las otras instituciones públicas de acá de Loja den a conocer, para simplemente ahí tener una lectura. ochenta y tres situación del municipio de Loja con actualización del día de ayer. Ochenta y tres muestras tomadas al personal del municipio de Loja. Cuarenta y nueve casos confirmados. Confirmados. Ya te doy los confirmados, que se deben ser activos. Altamédica nueve. Aislamiento preventivo domiciliario ciento cuarenta y cuatro. Finalizado aislamiento preventivo domiciliario sesenta y cinco. Hospitalizados uno. Hospitalizados con pronóstico reservado uno. Que de acuerdo al informe que ayer yo pedí del Ministerio de Salud Pública, ventajosamente está reaccionando positivamente. Y a lo mejor la próxima semana lo puedan sacar de la unidad de cuidados intensivos. Actualmente en el municipio de Loja laboran dos mil novecientas ochenta y cinco personas. De las cuales son seiscientas treinta y dos personas vulnerables que no han venido trabajando desde marzo acá. Ahí también el municipio tuvo una ofensiva bastante fuerte. Indicándoles a los pobres funcionarios y trabajadores que porque no estaban laborando los iban a despedir y les iban a bajar el sueldo. Cuando la ley les contempla y yo les decía que si este estado de sección demora un año más, ese año más deben estar en sus casas y que y esto se lo ha aclarado aquí y se lo ha manifestado y se lo ha dicho. Este es el panorama. Ahora yo quisiera que también señores concejales tomen en cuenta de acuerdo a la población del municipio de Loja, el índice de casos confirmados es del uno punto ocho por ciento. Que es bajo en comparación. No quiero ya, yo tengo los datos de las otras instituciones, pero creo que no es adecuado darlos acá. Y tampoco es entrar en comparaciones, pero lamentablemente estas situaciones están de la mano con lo que está pasando en Loja. Gracias. Gracias.